Este 10 de mayo, Adrián Uribe y Twenty Martins anunciaron a través de sus redes sociales que agrandarán la familia. El conductor y la brasileña compartieron una fotografía para dar a conocer el embarazo, en donde ella ya hasta presumió su baby bump. ¿Qué mejor manera de celebrar el Día de las Madres con la bendición de un nuevo integrante en la familia? Escribieron para dar a conocer la dulce noticia. La pareja está tan feliz de tener a un nuevo integrante que Twenty ya comenzó a preguntar a sus seguidores a través de sus historias de Instagram si creen que el bebé que espera es niño o niña, y debido a la gran respuesta de sus seguidores, comentó que pronto lo dará a conocer. Recordemos que Adrián Uribe tuvo a su primogénito junto a Carla Pineda En 2003, ella tiene una hija con Twenty Martins, por lo que este bebé sería su tercer hijo, el cual llega a sus 50 años de edad. Muchísimos amigos y seguidores dejaron comentarios felicitando a la pareja, tales como Carlos Rivera, Fernanda Castillo, Alessandra Rosaldo, Tania Rincón, entre otros.